Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un tema muy, muy bonito, sobre todo en este día, el Día de las Mamás. Para eso quiero dar la bienvenida a la doctora Zulma Rodríguez, que es coordinadora nacional del Programa Nacional del Bono Juana Zurduy. Doctora Zulma, bienvenida a la mañana de todos. Muy buenos días, licenciado Alessandro. Muchísimas gracias por la oportunidad que me dan en este canal. Y también felicitar en este día a todas nuestras madres de todo el territorio boliviano por su día y que la pasen bien, que Dios los bendiga a cada uno. Doctora, muchas gracias por esas palabras. Y bueno, ¿de qué trata este programa Juana Zurduy que están ofreciendo? Obviamente para este binomio que es muy importante, que es la mamá, niña y niño. ¿De qué trata el programa Juana Zurduy? Bueno, el programa Bono Juana Zurduy este mes de mayo cumple sus un año más de vida, sus doce años. El programa Bono Juana Zurduy fue creado mediante el decreto supremo 0066 el 3 de abril de la gestión 2009 por el expresidente, que es el presidente Evo Morales Aymar. Y agradecer al actual presidente, Luis Arce Catacora, por dar continuidad y pues por dar continuidad al programa Bono Juana Zurduy. Y también nuestro señor ministro que ha lanzado lo que son el primer pago en esta gestión en el mes de marzo, que va en beneficio de nuestras mujeres en estado de gestación y niños menores de dos años. El programa beneficia a esta población vulnerable que no cuente con ningún seguro a corto plazo. Tiene presencia en todo el territorio nacional, en los 340 municipios y en los nueve departamentos. Perfecto, doctora. Dentro de todo lo que es este programa, Juana Zurduy también se ha sabido adaptar a la coyuntura en la que estamos viviendo con una campaña de COVID-19, con un control también de pediatría para los niños, para las niñas recién nacidas y también para los controles de las mamás con pruebas antígeno nasal de COVID-19. ¿No es cierto, doctora? Bueno, sí, como lo ha dicho en esta oportunidad, como es Día de la Madre y el aniversario, pues el programa en conmemoración al Día de la Madre y sus dos aniversarios del programa Bono Juana Zurduy-Lanz va a lanzar en esta oportunidad una campaña de protección materno-infantil frente al COVID-19 en los nueve departamentos. Hoy inicia en La Paz, también en Santa Cruz, en La Paz va a hacer la actividad en el Centro Penitenciario de Mujeres Obrajes. También tenemos mujeres, o sea, nuestra población cubrimos en lo que son los centros penitenciarios. Entonces, esta actividad se va a llevar a cabo en este lugar indicado. Vamos a estar con los siguientes, brindando, por ejemplo, el programa Mi Salud va a hacer la toma de pruebas de muestras de hisopado en nuestra población. Va a haber también un grupo de especialistas, pediatría, ginecobstetricia y otros. También nos va a acompañar otras instituciones, como es la entidad financiera que paga el Bono Juana Zurduy, Banco Unión, va a estar en este lugar. También el CEDEN, que hace distribución de los subsidios universales penatales por la vida. Y los médicos del programa Bono Juana Zurduy van a hacer los diferentes atenciones, promoción, prevención. Vamos a regalar barbijos y otros tipos de actividades que ya lo vamos a ver en la propia actividad. Y en Santa Cruz también va a estar en el Centro Penitenciario de Mujeres en Palma Sola. Esto, como decía, por el aniversario de lo que son por el Día de la Madre. Y en los otros departamentos también se están realizando otras actividades que son brigadas y que van a ser en protección materna infantil. Perfecto, doctora. ¿A cuántas mujeres estaría beneficiando con este programa de Juana Zurduy? Bueno, en esta gestión, en 2021, está beneficiando a 25.414 con un pago de 2.789.910 solo a mujeres, o sea, a madres del programa Bono Juana Zurduy. Perfecto, doctora. Con el pago del Bono Juana Zurduy, que también aplica en otras circunstancias, bueno, otro tipo de beneficios como el subsidio, entre otros. Preservamos la salud de las mamás, también de los niños recién nacidos, de los bebés recién nacidos, en una situación tan difícil que vivimos los bolivianos. Pero bueno, el programa Juana Zurduy también se está sabiendo adaptar a las circunstancias en las que están viviendo muchas madres bolivianas. Y, doctora, de verdad, es muy plausible toda esta labor que hacen ustedes. Está toda la información para que puedan acceder también a este control de COVID-19 para todas las mamás materno infantil, ¿no? También para las niñas y niños. Doctora, de verdad, muchas gracias y felicidades en este día. Muchísimas gracias por la cobertura y muchas felicidades a todas las mamás en este día muy especial. Y saludos a cada uno de toda la población del Estado Plurinacional de Bolivia. Muchísimas gracias por la cobertura. Gracias, doctora. No, muchas gracias y felicidades a todas las mamás y aprovechar este bono de Juana Zurduy, que de verdad beneficia a muchas, muchas madres bolivianas. Con esta gran noticia, Doc, vámonos a una pausa aquí en la mañana de todos. Ya tenemos mucho más en este día 27 de mayo.